Como vosotros y como Pedro, ha pasado una muy buena cosa, una muy buena noticia, y es que hay una vacuna. La tenemos, pero hay que hacer una cosa. Tenéis que ir a las playas y debajo del mar hay como una planta, que es como verde y un poco azul. Tenéis que cogerla, arrancarla y luego ir a la base militar, a la torre de control. Y tenéis que coger una cosa especial. ¿Y la cosa especial de eso qué es? Pues como una droga, más o menos. Sí. Puedo decir que sí. ¿Y esos son los pasos? Sí. Es que pedís permiso para entrar o algo. Vamos a infiltrar. Bueno, vale, vale. Vamos. Vamos a mirar. No, Pedro, ¿no ha dicho el médico que tenemos que coger unos ingredientes? Primero ve al agua, al lado de la playa del perro. Ve al agua. Vale. Ve. Miguel, tú también vente con nosotros. Ya, ya, yo sigo. Métete por ahí, Pedro. Bueno, da igual. No, no. Bajamos. No, no, por abajo. Bueno, sí, sí. Por ahí. Tú vas a un poquito peligroso con el coche por aquí, pero bueno. Sobre todo con eso de tenis. Bueno, vamos a pasar a la venga. Es con una venga. A ver. Vale. Vale. Eh, la agropa se nos va a buscar, y... Da igual, pero mira yo lo que tengo. Os dije que esto serviría de algo, mirad. Cuando me tiro al agua, se me pone lo de buzo. Pa' verla. Mira. ¿No ves? Nosotros podemos seguir en la moto y luego te... Y luego paramos. Espérate, vamos. Yo vi ahí en una moto. Yo vi ahí en una moto. Es pedro, llévame pa'l agua, llévame pa'l agua. Llórame pa' yardri. Ya vi mucho pa'. A ver si encuentro la planta y dame un poquito más para fondo. Llego un poco más pa'l fondo. Para aquí, aquí. Hay mucha hola, eh. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. menos más que me compré el traje de buzo y estoy al fondo del todo chicos a ver si lo encuentro y de qué color era la planta miguel era como verde y un poco azul aquí hay como una aquí hay como una planta azul como corales verdes y azules corales verdes y azules los cojos pues sí vale a ver pero que eso es espérate si se conoce a ver me va a meter un poco así a mira si aquí están aquí están quietas las plantas y están las a ver un momento a ver dónde está aquí aquí le ha encontrado voy a coger la vamos vale chico ya la tengo la tengo aquí voy subo para arriba todo lo mío vale ya estoy aquí sube vengamos a los coches otra vez ahora donde tenemos que ir ahora a la cinta esto está lejos y vamos vamos en un jet privado así vamos todos juntos no vamos cada uno en nuestros coches vale voy a ponerme voy a ponerme el traje de un coño ya que te cambia y tú y sus coge este ya voy a la base militar vale yo me subo a traje de copilote de copiloto de copiloto yo me subo de copiloto yo me subo de copiloto vale estamos ya todos llegaremos según los cálculos llegaremos en un minuto y medio a la base militar hay la hostia así que vamos a llegar chicos estamos llegando a la base militar vamos a vamos a marcar pues las pistas de rizaje a ver tenemos permiso yo creo que si tenemos permiso bueno si no han dicho que si tenemos permiso le tiene permiso para que voy a aterrizar aquí mismo no vale la torre está ahí como lo ha dicho el médico vamos a parar el avión vale esto es para irnos después eh para irnos después vamos bajaros todos vamos para allá pero va a haber aquí un hombre que nos va a dejar entrar o como no se habrá que esperar el permiso para entrar ya lo tenemos pero no se a la torre no se por aquí se puede no por aquí no por aquí por aquí o no vale venidos venidos que aquí he visto yo alguien hola a ver hola 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 podemos entrar no porque está prohibido pero tenemos que dejar una cosa qué cosa una cosa que no le ha dicho el gobierno de la cosa es una una cosa que nos ha dicho uno de aquí del ejército pero en realidad como una cosa podéis pasar dónde está tío si no sigue la policía hay que ir rápido chicos hay que ir rápido creo que está arriba del todo chicos arriba del todo en la sala de control ya pero está muy alto el ascensor que está roto yo creo creo hay que subir creo que seis pisos está roto porque la cabeza de probar cuidado si gente arriba no la tenemos que cargar con una pistola o algo una pistola está eléctrica está la que rebota si la pistola es eléctrica que tiene un efecto múltiple vale estamos llegando estamos llegando estamos llegando aquí vas cuidado vamos 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 después que irnos en el des privado hay que correr sé que matar algo hay que matar miramos que hay gente yo preparo el armo vale estamos llegando vale estamos en estos pisos vale esta es la última escalera voy a cuidar pedro que más más tirado vale ya que va a apuntar vamos veces a la de esta sala vale está no 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 nos dijo la de arriba del todo y te esta vez está esta es la sala de contadores está no está no está no debe ser la torre de control ya a la y si si esta es la sala de control ya ha cuidado 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 aquí aquí militares coge arma coge arma de verdad coge ya alma meterle meterle vale muerto esto me desmayado que me ha pasado que me ha pasado vale donde donde hay que ver a que ver aquí aquí son estos papeles puede ser no 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 me desmayo a ayudarme hay cabrón en verdad te cabe alguna una receta de cómo formularlo tiene estás por aquí 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 este papel que está aquí en el teclado y si si coge lo coge lo vale lo cojo vale vale ya lo cogió pedro está abajo espera de espera de que me tengo que tomar me tengo que tomar una cosita yo también voy a llamar un compañero mío que tengo por aquí para que nos ayude bueno ahora ahora cuando estemos en el avión hay que que vale ve con un arma me con un arma miguel por si acaso corre hay que bajar corriendo vamos el ascenso funcionará no el ascenso no funciona escucharme podría ser donde la habéis cogido que estirase esta planta donde habéis coge el papel y 6 arriba del todo a ver no nos vamos vamos ya vamos ya lo hemos cogido pedro vale pero no habéis dejado el gasto ni nada no 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 si vamos con guantes y todo vale 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 vamos 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 a bajar rápido tuya hermano eh a este que le decimos ahora al guardia al guardia le decimos que hay que ostras a ostras a la hay que no hemos desmayado todo nada nada al guardia que decirle que no sé es que nos dice depende de que nos diga que ya lo hemos cogido es que hemos tenido una larga charla una larga charla con unos militares no hemos enrollado dejar más grande y hasta poco más el guardia se ha ido el guardia se ha ido corre corre el guardia vamos a decir los que nos dice nada que nos dice es tu guardia que déjanos salir 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 corre oscuro esto no se abre verdad sí 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 se abre se abre se abre se abre a 10 ayer privada y oscuro oscuro y salir rápido por el ocuro no tú mirando yo estoy llegando cuando salgamos hay que llamar a tu amigo a ese de ahí a los amigos y que le digo que amigos no sé que haga algo para que no dejemos para que no se acuerden de nosotros para que no haya rastro vamos pedro pero me esperarme yo me arrancar los motores pues nos vamos a ver pisa de paco callar a callar que estoy llamando tú crees que dará tiempo vale vale salimos y para que te subí rápido a la torre de control y desactivar la sirene voy para allá vale ya está ya lo llama vale bien chicos lo hemos logrado hemos conseguido todos los ingredientes y los papeles vamos ya no vamos a poder tener el cronavirus más a la sala aterrizar y llevárselo al médico vamos a aterrizar la pista de aterrizaje bien tenemos que haber aterrizar ya es pero volamos ya estábamos a parcar en el hangar para coger el coche yo por fin voy al médico tío que nunca ha ido la otra vez que había ido yo tengo que ir a por la compra claro vale vamos a aparcar bien porque no me gasté 40 euros en la compra y mirada lo compré mucho el card vale bajaron vamos de al médico chico ya tenemos los ingredientes vamos a ver al al médico a ver dónde está estará aquí hola doctor el doctor es nuevo no sí y el otro que no ha ido nada porque se me han cambiado bueno doctor ahí tienes los ingredientes vale y la razón vale ahora bueno pues miradlo bien vale si están todos vale ahora pues ahora que hace la vacuna para cuando está la mañana un bol voy a tardar en hacerla bueno vale venimos mañana vale bueno pues mañana quedamos a qué hora a qué hora a la tía de la mañana a la tía venga vale a la tía venga vale adiós bueno vamos adiós 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 bueno pues a la vacuna se le ha dado a la camarera para que la eche en el whisky vale así que hay que ah tenemos que beber un whisky sí 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 ah vale vale un pollo raro pero bueno bastante bueno pues hay que venga vamos y hoy vale vamos a acompañarme y la camarera y la camarera ahí venga vamos en el bar en el bar evidentemente no va a estar aquí durmiendo aquí está aquí está aquí de uno no aquí de uno no tomárselo de uno dejadme a ir primero si no tomamos no va a pasar algo eh vale a ver tiene efecto a ver vale se llama se llama el madre no sigue si a ver me lo vaya me lo va a traer e ese no lo tienen tres meses vale pero no tomo a ver entonces ya estaremos curados dentro de unos sí estoy notando un efecto esperada esperada efectos están mareándote a ver a ver son aspectos secundarios os lo dije vale vale noto que me curo ay que se ha mareado que se ha dormido el doctor ya estamos curados sí ahora entonces que ahora me toca a mí que estamos curados chicos que estamos curados bien de los caracoles bien entonces y tú que vas a hacer doctor ahora esto me toca a ver a ver a ver a ver a ver vamos yo también tengo algo pero lo que es para con la tuya no si esta venga vale a ver una una cosa dale venga sale que salga que salga y tres ya vamos vamos toma champaño estamos curados estamos curados ya vamos toma ahí ahí toma a ti también a ti también ahora me toca a mí ahora toma pa ti estamos curados muchas gracias doctor de nada muchas gracias muchas gracias muchas gracias